Buenos días, hoy de nuevo reunidos para compartir la buena nueva, para compartir la palabra de Dios que será siempre una buena nueva, que será siempre esa buena noticia que nunca pasa de moda, la palabra de Dios siempre esa noticia que es un eterno presente. Vamos a vivir esta noticia, ese eterno presente, esta palabra de Dios que cada día nos trae un mensaje, nos trae siempre esa buena noticia que es y será siempre Jesús. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto en la que le dijo el Señor, No tenga miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchas de estas ciudades pertenecen a mi pueblo, por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándole la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron, Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo lo escucharía, como es razón, pero si la disputa se acerca de palabras o de nombre o de su ley, Arréglense ustedes. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Sencrias se raspó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo lleno, Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, A elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacó, su predilecto. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompeta, Dios es el Señor. Asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán, se entristecerán, mientras el mundo se alegrarán. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo lo volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor le habla siguiendo el mismo hilo conductor del Evangelio de ayer. El Señor le vuelve y le dice de que su corazón se llenará de tristeza, que estarán tristes, pero que esa tristeza se transformará en alegría. porque para los apóstoles fueron tres días de tristeza, tres días de melancolía, tres días de angustia, tres días donde posiblemente ellos allí reunidos estarían callados, algunas veces se hacían preguntas, algunas veces se daban respuestas, algunas veces se harían preguntas que quedaban en el vacío sin respuestas, otra vez se llorarían, sus ojos llorosos, pensando en Jesús, cómo terminó su maestro, aquel que había hecho tanto bien en su vida, aquel que había hecho tantos favores, tantos milagros a tantas personas, aquel que hablaba con poder, aquel que su palabra llegaba a lo más íntimo del corazón de las personas que le escuchaba, aquel que tenía autoridad en su palabra, que convertía, que transformaba, que llevaba a la persona a preguntarse a dónde estoy, para dónde voy, qué debo hacer con mi vida, esa palabra de Jesús que llevaba a los que lo escuchaban a ponerse cara a cara con su vida, cara a cara con Dios, para darse cuenta que era aquello que lo alejaba de Dios, que era aquello que lo acercaba, qué era lo que tenía que sacar de su vida para estar más cerca de Dios, qué era lo que tenía que ir practicando cada día más, que le ayudaba a estar cerca de Dios, ese Jesús que fue para él y para muchos, ese maestro conductor de vidas, y se encuentra de que no está, qué pasó con Jesús, sus enseñanzas, todo lo que nos dijo, todo lo que nos enseñó, será que morirá, y murió con él, y ellos también estaban empotados, porque había cosas que le había dicho Jesús, que ellos posiblemente por la misma tristeza se le había olvidado, porque Jesús le había dicho, y le había dicho varias veces, lo que iba a pasar con su vida, cómo iban a acabar con su vida, pero que iba a resucitar al tercer día, y posiblemente se le olvidó, porque después cuando Jesús resucitó, y fue María y le dijo que Jesús había resucitado, no le creyeron, cuando los discípulos de Maú le dijeron que Jesús había resucitado, no le creyeron, por lo tanto también tenían ellos como encerrada en su corazón la esperanza, vivían en tinieblas, en ese llanto, porque aunque le decía que Jesús había resucitado, ellos se cerraban a creer, pero esa tristeza se transformó de alegría, cuando Jesús se le apareció y le dijo, la paz esté con ustedes, y esa alegría, para ellos fue una alegría que nadie se la pudo quitar, y por eso nos dice Jesús en el Evangelio, que su tristeza se transformará en alegría, y nadie podrá quitarle su alegría, ¿por qué? Porque viendo a Jesús resucitado, ellos comenzaron a ser otras personas, y se lanzaron, se lanzaron a predicar a Jesús resucitado, se lanzaron con esa alegría para que también otros tuvieran su alegría en el corazón, esa alegría que ellos sentían también se la quería, traspasar a otros y a otros y a otros, y por eso se lanzaron a que muchos conocieran a Jesús, y por eso dice Jesús, esa alegría nadie se la podrá quitar, y aunque la mayoría de los apóstoles murieron mártires, menos Juan el Evangelista, moría con esa alegría, y nunca echaron para atrás, aunque por esa alegría y por ese amor a Jesús, tuvieron que pasar vicisitudes, dificultades, azotes, cárcel, porque buscaban la manera de cómo apagar esa alegría en ellos, cosas que no pudieron, porque Jesús se lo había dicho, nadie le podrá quitar esa alegría, pues hermanos, que también ustedes y yo podamos vivir en esa alegría, en esa alegría de ser creyentes, en esa alegría de tener fe, en esa alegría de amar a Jesús, en esa alegría de estar en el camino, de esa alegría de pensar de que un día vamos a estar con Él, esa alegría de que el Señor se quedó con nosotros y nos dijo, yo estaré siempre con ustedes, que esa alegría nos lleve a nosotros a lanzarnos en la vida para vivir una vida plena, para vivir una vida amando a Dios y amando al prójimo y que nadie nos quite a nosotros esa alegría, que nadie nos quite esa alegría, ni las enfermedades, ni las vicisitudes, ni la tristeza, ni el dolor, nos quite esa alegría, aunque enfrentar esos momentos de dificultades, pues también nos llevará a nosotros a limitarnos, a pensar, pero cuando estemos pasando por esos momentos, pensemos en Jesús, pensemos en el resucitado, en aquel que dijo la paz esté con ustedes, aquel que dijo si lo tenemos en el corazón, nadie nos va a quitar esa alegría, no nos dejemos quitar esa alegría, no nos dejemos quitar a Jesús, ni por ideologías, ni por cosas materiales, ni por nada del mundo, porque Jesús es y será para nosotros la buena noticia, el gran premio que nos dio Dios Padre cuando nos dio a Dios Hijo, ese es un premio que no tiene precio, es un premio que materialmente no hay un precio para comprar ese premio que nos regaló nuestro Dios y Padre, nos dio a su Hijo, su Hijo nos quiere llenar de alegría, dejemos que ese gozo y esa alegría se adueñe de nuestro corazón, de nuestra vida, para tener la actitud de los apóstoles y nos lancemos a la vida con ese sueño, con esa esperanza, con ese deseo de vivir, con ese deseo de ayudar, con ese deseo de amar y con ese deseo de santificarnos, estemos siempre alegres. Vamos a finalizar en manos de María, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná, te das cuenta cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez.